Deseando que el Señor les esté acompañando y bendiciendo en este día, leo una cita que se encuentra en Daniel capítulo 2, versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. El libro de Daniel puede ser catalogado como un libro de profecías de buenas nuevas. En una manera simple, se puede decir que es un evangelio profético. Muestra la evidencia que prevalece o es evidentemente superior a cualquier problema o obstáculo que intente interrumpir o bloquear el cumplimiento de los propósitos de Dios. Deja muy claro que Dios está en control, no importando cuán grandes y difíciles sean los obstáculos. Las mismas circunstancias, el Señor las transforma en medios para cumplir sus objetivos. Se transmite un mensaje de victoria de la justicia divina en favor del pueblo de Dios, basado en la fidelidad a Él. Liga la soberanía de Dios mediante los episodios de su providencia ocurridos a su pueblo. No se puede hablar del libro ni de su mensaje sin poner como protagonista al vencedor de la gran controversia, que es el Mesías, el Señor Jesucristo. Una victoria que toma lugar en la tierra y termina su obra en los cielos donde trabaja en su santuario celestial. Tales verdades eternas constituyen el mensaje del libro, y sin duda un mensaje de gran bienaventuranza. Al analizar el mensaje del libro, se descubre con asombro que es presentado en series proféticas que invariablemente se vinculan con los días finales de la historia humana, es decir, los días que ahora se viven. Pero el asombro se acrecienta al percatarse consolado que el mensaje es el mismo mensaje evangélico, ya que Daniel es un profeta de buenas nuevas. Al exponer las buenas nuevas, Daniel hace que sus buenas nuevas se concentren y se desenvuelvan en torno a un solo personaje central, el Mesías, haciendo de él la única esperanza de salvación de los fieles de todas las edades. Su mensaje es multifacético, ya que abarca un sinnúmero de verdades, cuya gama es tan vasta y diversa como lo es el mismo evangelio, y cada una de las promesas que se vinculan con él. En una manera sencilla de decirlo, el libro muestra un mensaje centrado en la victoria, señalando claramente al vencedor, al Mesías, y al estar de su lado, aferrado a él, se obtiene la victoria, porque el Señor vence, para que su pueblo sea coheredero de todas las cosas. Muchas personas hablan de la complejidad del libro por sus profecías que usan símbolos. Sin embargo, al tener un prefacio del contenido, es animador estudiarlo para gozar de la victoria final. Deleítese en el estudio del libro de Daniel y hallará satisfacción. Deseo que las mayores bendiciones de Dios, les acompañen en este día.